El Curso de Milagros Uruguay Los invitamos a hacer un espacio nuevamente juntos para esta enseñanza, esta enseñanza de paz La lección 268 nos invita hoy a que dejemos que todas las cosas sean exactamente como son Dice así, que todas las cosas sean exactamente como son No permitas que hoy sea tu crítico Señor Ni que juzgue contra ti No permitas que interfiera en tu creación Desfigurándola Y convirtiéndola en formas enfermizas Permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad Imponiéndole mis deseos Y así dejarla ser tal como tú la creaste Pues de esta manera Seré también Capaz De reconocer A mi ser Tal como tú lo creaste Fui creado en el amor Y en el amor He de morar para siempre ¿Qué podría asustarme Si dejo que todas las cosas Sean exactamente como son? ¿Qué podría asustarme Si dejo que todas las cosas Sean exactamente como son? Que nuestra vista No sea blasfema hoy Y que nuestros oídos No hagan caso de malas lenguas Solo la realidad Está libre de dolor Solo en la realidad No se experimentan pérdidas Solo la realidad Ofrece completa seguridad Y esto es lo único Que buscamos hoy Y esto es lo único Que buscamos hoy Que todas las cosas Sean exactamente como son Como tú las creaste No como yo quisiera verlas Como las veo Sino como tú las creaste Exentas de pérdida De dolor De separación De miedo Completas Plenas Unificadas Y amorosas Hermanos Tenemos una invitación Esto es como una invitación De lujo Como si nos invitaran Al palacio principal A la fiesta En donde Todos celebramos El no juicio Y la escucha Estamos entrando A esa fiesta Y para Simplemente para entrar A ese palacio A ese lugar De De luz En nuestra mente Aquí Y ahora Se nos invita A dejar la pesada Carga De nuestros juicios A la pesada Carga De nuestras Ilusiones Ese Como esa cortina De hierro Que Que cae Sobre Sobre nosotros Energéticamente Uno lo puede sentir Siente el peso En la espalda El peso En la mirada El peso El pensamiento Un pensamiento Repetitivo Ansioso Dubitativo Encerrado Sobre sí mismo Siempre Considerando Los mismos El mismo circuito Estamos siempre Pensando Temiendo Las mismas cosas Y acá Se nos invita A dejar Todo eso Atrás A hacer Un espacio Para escuchar A hacer Un espacio Para recibir Las cosas Tal cual Son Tal cual Se nos dan Sin imponerle Mis Limitaciones Mis Creencias Desfigurando El regalo Sino simplemente Abriéndome a la luz Y pudiendo Deponer las armas Estoy armado No me doy cuenta Que estoy armado Estoy armado Estoy armado Contra mí Contra el mundo Contra Dios Contra la luz Con mis juicios Con mis Pero sí Con todo esa Ese peso De creencias Limitantes De argumentos En contra De una solución Pacífica En contra De la Presencia De la paz En contra Del milagro Estoy armado Y es bastante pesado Pero ni siquiera Para Soltar ese peso Para Ni siquiera Para descorrer El velo De la falta De perdón Estoy solo Ni siquiera Para eso Recibo Ayuda Con solo Pedirla Está ahí Con solo Rendirme Con solo Decir Acá no hay paz Seguramente Esté equivocado Seguramente Estoy batallando Y si estoy equivocado Lo único que tengo que hacer Es Renunciar A ese método Renunciar A esa manera Y dejar Que se me muestre Acá Nos invita Con tanto amor Dice Permitamos Permitamos Estar dispuestos A no atacar La unidad De todo lo que es Incluso el mundo Puede reflejar La luz Del amor Se nos Nos enseña Jesús Que con el cambio De propósito Que con la escucha Que con pedir La guía Que con invitar Al Espíritu Santo Con invitar A mi hermano A mi corazón Con invitar A Jesús Todo esto se vuelve Un manantial De dicha De regalos Todo se nos concede Porque todo ya está ahí Y nuestro sueño De limitación De separación Se disuelve Dice el curso Se disuelve Entre risas Porque nuestra Nuestra creencia Nuestra mente Está estancada En En el pensamiento Repetitivo Y recurrente De que Dios Nos ha abandonado Nos ha dejado Nuestra suerte Y Eso sencillamente No es así Creer eso Es estar equivocado Y reconocer Que estoy equivocado Es Simplemente Abrir la puerta Invitar Nuevamente Invitarlo a entrar A mis relaciones A mi presente A mi corazón Y a permitir Que todas las cosas Sean Exactamente Como son ¿Qué podría asustarme Si dejo Que todas las cosas Sean exactamente Como son? Cuando Veo que ya no hay miedo A la pérdida Porque no hay nada Nada que perder En Dios no se puede perder En el ego Sí En Dios no Y no hay nada Que tenga que proteger Porque nada puede ser amenazado En Dios nada puede ser amenazado En el ego Sí Y todo esto Recordemos siempre Todo esto Es un cambio Es un cambio de mentalidad Con respecto a nosotros mismos Con respecto al mundo Si todavía creo Que la imagen de mí mismo Es más real Que lo que nos está enseñando Jesús Voy a tener esa dificultad Ese Un continuo tropiezo Con abrirme Pero si simplemente Recuerdo que Lo que estoy Interponiendo Entre la verdad Y mi experiencia Es la imagen que yo forjé de mí Que es completamente limitada Pero es lo que Jesús me dice Eso es lo que tienes que perdonar Eso es lo que tienes que liberar Ahí es en donde tú tienes que entregar Y entregarnos Para aceptar Que el amor es nuestra seguridad Que el miedo no existe Identifícate con el amor Olvida O simplemente Haz a un lado Por un instante La imagen que tienes de ti mismo Tu capacidad Tus Tus creencias Todo Déjalo por un instante Al costado El amor es tu seguridad El miedo no existe Identifícate Identifícate con el amor Y estarás a salvo Identifícate con el amor Y estarás en tu morada Identifícate con el amor Y hallarás tu ser Y como somos mentes La cuestión de la identificación Tiene que ver con Con la valoración Que le damos a una idea Con el valor Con la atención Con todo lo que nos importa Muchas veces Esto es muy sencillo Nos importa más Que fulanito de tal Piense bien de nosotros Nos importa mucho más Y le damos mucha más atención a eso Que a tratar de hacer un espacio De abrirnos a la escucha De entablar comunicación Con la guía Con Dios Como sea que le llames En este momento Y a veces nuestra mente Está valorando más Ese pequeño espacio De ego Que simplemente abrirse Abrirse a Al amor de Dios Y que el amor de Dios Va a irradiar Sobre esa relación Al punto de Liberar Liberar tu juicio El juicio del otro Las proyecciones Identificarse es una cuestión Que está a nuestro alcance Y tiene que ver con Ir moviendo Qué es lo que realmente importa Qué es lo que realmente me importa Qué es lo que realmente importa aquí Qué es lo que realmente importa Para que haya paz aquí Para que mi corazón Este libre Permitamos Que todas las cosas Sean exactamente como son Gracias 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 Gracias